Hola, 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 hola... Bienvenidos a esta edición de... Hijo de puta, me llamaron por teléfono un número desconocido y no pude atender. Por... que no me dejaron. Uh, te gordo, córreme. Bueno, a ver. Quería atender la llamada, pero no estaba grabando. Y cuando puse a grabar, se cortó muy bien. Bien, me gusta este auto. Este dobla bien. Vamos a la guerra, a ver qué nos trae Roberto hoy. Dobla bien, pero más lento este auto. A ver. Apareció el mapa de golpe. Che, me recontrapasé y no me di cuenta. Pero estos postes se caen de nada. Cuidado, señor. Ups, me rompió un farol. A ver, espero... Me agarraron muy desprevenido porque quería atender la llamada y me recabió, boludo. Bueno, a ver qué quiere Ramón. ¡Hasta la ciudad! ¡No le doy a la mierda si el bridge está ocupado! ¡Eres un autobrador, hey! Hola, Ramón Bellic, ¿dónde está? Me voy a sentar un rato, a ver. No, el señor Bellic está... ...se ha salido de su oficio. ¿Puedo tomar un mensaje? Ok, genial. No, no estoy bien. Sí, lo diré aquí. ¡Hajajaja! ¿Tú 7, vamos a la zona del sur, ¿sabes? ¡Vale! ¿Dónde estás, Mohamed? ¡No, no! ¡No, no! ¡Esto es un caos! ¡Esto es un caos! El economismo es un negocio malo. ¿Sí? ¿Como la guerra? No exactamente. No, quizás no. ¿Cuándo vas a decirme correctamente sobre lo que ha sucedido? No te voy a judge. Ah... Cuando tienes tiempo. Tómate un par de lincheros. Tengo tiempo. Otra vez. ¿Puedo ayudarte? Corto al pedo. Sí, sí. Ponte a mi amigo, Little Jacob. Él es un buen hombre. ¿Te gusta beber un poco? Ve a él. Está en la avenida de la Salape. Nico, hombre. Deberíamos hablar un poco. Soy un buen escuchador. Lo que sea, hombre. ¡No! 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 A donde nos mandaron y a buscar un pelotudo. ¡Alo! ¡Alo! ¡Un saludo! ¡Un saludo, papantolfo! ¡No! ¡No! ¡Lo respondió! Por favor, no! ¡Pues que esperabas! ¡¿Por qué no hay una patente de la patente de la patente?! ¡Pues que la patente de 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 la patente! ¡Suscríbete! El primero más cómodo, porque fue una correte, a rompehuevos era. Subí, negro. ¿A dónde qué? Vamos a Scholter. Scholtando al negro este. Se me tildó todo. No, no para de hablar. No, no saberes como vos, boludo. Rompe los huevos, que da miedo. Dejen siempre, ¿de acuerdo? Otro favor, adelante. ¿Puedo dejar esto, por favor? ¿Tienes algo malo que se va a caer? ¿Vas a ayudar? ¿Estás preocupado por esto? No sé cómo usar la arma, si quieres que me mantenga. Seguro en este brazo. El enemigo romano es un brazo. Respeto. Es hora de disparar. Es hora de disparar. Perdón, me pase. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que ir caminando. Tu maldita madre. Perdón este gordo. Cuchillo. Tenía un cuchillo, mirá vos. Acá vengo todo por honga. No, 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 no. No, 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 no. Hola. Usain francotirador con UCI. Ojalá. Control. ¿Qué es esto? Un chico solo va a haber uno de ustedes que viene. Jacob, Jacob, Jacob. Tenemos que enseñar a un maldito su lección y su equipo. ¡Suscríbete! 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 Cuidado a ti, copa con el otro en el otro grado. Seguid por Magadag. Magadag se volvió. Vuelve a casa, hermano. por donde vine dejé el auto bien estacionado así que me voy a subir y me voy a ir como acá no pasó nada el chaboncito vino rompí toda la cerca el chaboncito vino no te invito no tengo plato he tenido mucha experiencia creo que podemos hacer un trabajo juntos en Alemania, ¿sabes? siempre estoy buscando el trabajo si es malo gracias por todo puedes mantener la paz creo que sabes por ti que es mejor que yo que lo que hago si mira me regalaste un arma te salve la vida es lo menos que me puedes dar creo que chocaron a alguien por ahí atrás no vi pam 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 bueno espero que se haya un carro corto ya vamos despacito vamos despacito ahí me llama romal rompí ya lo lleve a jacobo voy despacito voy despacito mirar a jacobo mirar a jacobo no sería aburrido gracias cazos de nada gordo puto a donde vamos dale gordo mirar para cruzar hijo de puta no es que es tan rojo ese coche acaba de saltar no es que no es que no hay se ha perdido bueno ahora soy solo un hombre con su auto vamos a pasear acá está plaza 11 a re qué no wow la llamada de antes debe ser no me dejó atender boludo No me dejó atender y ahora me quedé sin misiones. Que juego de mierda, boludo. Oh, Dios, ¿ahora a dónde voy? ¿Hola? No me dejó atender. Me hacía pit 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 el telefonito de mierda. Ahí está, dale, atendé. No me dejó atender. 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 Ahí está. Bueno, seguro me alejé. Voy a tu casa. No me digas dónde queda que yo mismo me entero. Acá, para cualquier lado. Logramos un poquito. Y ahora no sé si estoy lejos o cerca o qué mierda. Ahí está. Rompimos el baúl. Es que no puedo manejar y leer y contestar los mensajes. No se puede hacer todo. Cuidado... El Mini Cooper... Permiso. Yo tenía prioridad. O te acabo para gritar como un maricón. Oche, en la loma del Orto. Oye, la... La mierda que no dobla. ¡Aaah! ¿¡Aah! Vete a tu hermano, hermano. ¡Es Vlad! ¿Cuándo...? El peloto de los bigotes. Deberías empezar a recordar a las importantes personas que te empiezas. Tu hermano me pagó mucho dinero. Si no quieres hacer cosas reales, tú vas a venir a Kamrad Bar en Mohawk. Tengo trabajo para ti. A ver, ¿qué crees? ¡Timbresito! ¡Timbresito! ¡Yo! ¿Quién está tirando mi bolsa, hermano? ¿Quién es? ¡Es Nico! ¡Yo! ¡Me pude mucho la noche la noche! ¡No! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¿Qué? ¿Qué? Tenía una mierda con la pija en la boca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tal, Nico! ¡Ey! ¡Gracias por el cine, negro! ¡Vamos a mi hermano, Roman! ¡Se murió! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡Está esperando por su gran descanso! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Sí, se entiende. ¡Nale! ¡Manezco yo porque vos tenemos una pija en la mano! ¡No, boli! ¡Yo! ¡Me tengo un acuerdo con la de Mekkena! ¡Has dejado a la avenida Saratoga en Willis! ¡Maldito! ¡Tengo la descanso! ¡Esta herb! ¡Se está viendo mi cámara cerca de San! ¿Me escondo? ¡Me necesitas un vehículo! ¿Qué tal este? Que está acá, pidiendo gritos, ¡Róbame! ¡Róbame! ¡Me está robando! ¡Me está robando! ¡A raíz de la mejor alarma! ¡Ya lo rompí! ¿Estás seguro de que no quieres algo? Estoy seguro. ¿Puedes mantener las ventanas abiertas? ¡Puedes mantener la cancha en la caja! Entonces, ¿qué es el hecho? Tengo que comprar mercancía a Galo, vamos a los chinos. No, 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 no. No, 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 no arranca el auto en su vida. No sé si es realista o... No sé si es realista o el juego tan mal hecho. ¿Qué p*** la mierda? ¡Llegaré todo tipo de mierda! Me he dicho que no es como si no lo puedo hacer, no puedo mover nada, no puedo mover nada como mi clínx. ¡Suscríbete! ¡No lo veáis! ¡No lo escuchás! a Morón. Volvamos a volver en caso de que uno de ellos empiece a caer y salga con la ganja. Mantén cuidado con este vehículo, podríamos tener que salir de aquí rápido. ¡Ebro viene corriendo! ¡Ebro viene corriendo! ¡Choc! No tienen nada que hacer, intentaron tomar mi caja. Todavía tengo la droga. Los de ellos intentan salir de la puerta. Tengo la puerta en la frente cobrada. ¡Todo se rompió la puerta! ¡Suscríbete! ¡Yo! ¡Toma, gordo! Le dejo el auto arriba y vamos a matar al otro. Me cagó a tiro. Pero este gordo salió abajo del auto. Me dejó en uno, boludo. ¡Qué hijo de puta! Dejé el auto encima para que no escape y va y sale abajo del auto. ¡Qué mecánico! ¡Uy, lo repice! Espero que no me maten de adentro del auto, sería feo. Me lo reventaron a tiro el auto, Ramón. Y pasa un patrullero justo para que vea como lo piso. Perdón. Ah, pero sigue vivo, espera. Ahora sí murió. Ah, mira, tiene plata. ¡Chao, señor policía! ¡Aquí, tu voz se reduce! ¡Aquí, su voz se reduce! ¡Gracias, su voz se reduce! ¡Oh, mira, hay más! ¡Ay, qué le dije! ¡Ah, mucha chica! ¡Aquí, nuestra luz se reduce! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todo se reduce! Todo el tiempo que me hagan que me jodan un poco el arma, porque me cagaron a tiro los traficantes. Hola, jeje. Dale, pelotudo, te toco así. Seguí fumando. Y ese, mirá la cara, es un Gasper sin cara. Bueno, ahí voy. No me rompas las pelotas. Fuman chú de mierda. No me rompí, no sé qué haré sin ti. Mamá dice que tengo que tener la sangre para que se acercara. Bien, venga mientras me rompí algo más, hermano. No sé si no puedo llamar a Badman. Un maldito. Un maldito. No hay nada que me jodan. Nada. ¡Suscríbete! Aquí estaré. ¿Estás conmigo, hermano? Sí. Voy a ponerle un poco de ruido en esa tierra. ¡Vale, hermano! ¡Vete detrás de mí! Me van a matar. Ya fue. ¿Estás listos? No me importa este lugar para encontrar una caja de sangre. Dale, no me importa matar gente. ¡Pero gordo! Un tirito en la panza. ¡Me cago! Pero... Este gordo salgo... Sale, mete un tiro y se esconde, boludo. O capaz toquen. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. Ah, bien. Tenía bala infinita, boludo. Se acaba disparando hasta pasado mañana. Y acá había otro negro. Pungi. Pungi. Me hago con comba. A la cara. ¡Oh! A la cabeza. ¡Uh! En el culo. Me hago disparate. Sin ver... Jacoba muerto. Me estás cargando, boludo. ¿Y ahora? Me tengo que... ¡La puta que los parió! ¡Joder! ¡Mierda! Esto que sabía que lo iban a matar al pelotudo. Y ahora no me diga que tengo que volver. Yo que sabía. Si no me dicen cubrirlo, nada. No era parte de la misión principal. Me están cagando a mí. Hay una verdad. Tiene una verdad. ¡Tabla, mamá! ¿Ves? Se ven esto. ¡Pamá! Entra, nada. Casi nunca vas a llegar a mi destino... Eso que lo que ha estado haciendo desde que me llegué aquí era ayudarte a ti. ¡Lo has, lo has! Pero no quiero decir que necesito más viajeros para la Cope de Campo. ¡Puedo pagarte el problema! Ok, entonces. Solo llamame con el reino de la Cope de Campo. No hay que irnos, siempre hay más costes. ¡Pero no hay que irnos a la Cope de Campo! ¡¿Pero no hay que irnos? ¿Por dónde vas haciendo esto? ¿Qué tal de trabajo? Estaba en el medio de un embotellamiento y no me di cuenta. Ya me tienen todas las bolas por el piso en el negro este que se cago muriendo. Osea murio, no... Tengo que ir a buscarlo a la casa ahora. Murio una vez. No tiene sentido. Ay dios. Cuando llegue... Estoy yendo a la B y tenia que ir a la L. La re puta madre, ahi vengo. No encontre un solo lugar donde venden los Pancho que te curan. Yo no se como voy a hacer para... Para jugar, no entiendo algo boludo. Tengo que ir a mi base para curarme. Lo que hace esta misión, aca muero pero segurisimo. No, no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. Ahora si, los piso a los tres juntos y puedo. Tengo la parte de abajo. Si me dejan moverme, no? Ahí no me deja. Voy a subir a mi base. No tienes nada que hacer, no residence. No hay nada que hacer. Lo he encontrado. No se si murio. No hay nada que hacer. Uno de las que detenme, no tiene que hacer. No toque. No hay nada que hacer. pero no tengo ganas de ir a buscarla. Ahora me matan de la ventana, boludo, si no me puedo curar. Ahí hay un pancho. Torrete, no me importa nada. Ahora me hace un gordito lindo. ¡Ay, qué lindo el gordo! Me ha dado un pancho. Eh, cacahuetes. Estoy tocando cualquier cosa. Me ha dado un cacahuete, gordo. No puedo curar. ¡Toma! ¡Toma! Uh, la semilla del ermitaño era. Mirá, me cure todo. Bueno, gracias. Espero que no maten al pelotudo este, porque te juro que lo dejo acá, boludo. Ni que tuviera tanto tiempo para grabar. ¡No puedo! ¡Pero qué, maravilloso! Todo da un toco odioso. Dale, subite, pelotudo. No te muera de nuevo. ¿Tú crees que me hagan? ¿Quién es? ¡Llegué! ¡Están muy malos, Mariano Nico! El resto de la avenida de Sabana, en la avenida de Medo. ¡Ah! Cuando llegues, pauseo, porque si no vas muy largo al pedo. Estamos llegando. Llegamos. Ahora sí me mando de una adelante, güey. Dale, ahora sí. ¡Suscríbete al lado de mí! ¡Aguien, güey! ¡Suscríbete al lado de mí! ¡Aquí está! ¡Todo bien! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete al lugar para que se acerque a la sangre! Dale. ¡Somos! Pero... ¿Dónde está un tiris? ¡Ahí está! No sé. Dale, gordo. La escopeta esté molesto. Hacía algo. Ahora sí, dale. ¡La re puta madre! ¡Mami! ¡Listo, power! ¡Suscríbete al botón! ¡Ahí está! ¡Hasta el botón! ¡Hasta la mierda! ¡Claro ese botón! ¡Toma en el orto! ¡Ya me tienen podrido! ¡Eh! ¡Botiquines! ¡Lástima que no me pegaron! Hace un poco tarde... ¡Suscríbete al sed! ¡Y ahora sí, saco las manos! ¡Yo, michael blanco ahí! Creo que hay más pronto que se fie un poco. Espera, debe haber algo para robar. No se que agarre, pero vamos. Ya termina esta mierda, boludo. Esta si que era pesada la misión. No, bajo esa escalera. Tengo el culo cagado. ¿Te sabés subir un auto, hijo de tu? Pasa, pasa, dale. Bueno, mi amigo. ¡Choc! Es muy raro para irnos. Nos traemos de vuelta al café antiguo. Real Papagame, abuelo en San Juan de Janeiro. Gracias, mi hermano. No se menciona que hay un plan. No se puede encontrar en mi vida como si te vayas, hermano. Es mi cagado. No seré el culo, ¿sabes? La luz no siempre es una cosa fácil. No se puede encontrar en tu truco. No se puede encontrar en tu truco. Etcétera, etcétera. No es lógico, pero yo y yo seguimos. ¿Ves? No, 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 no pude leer lo que me dijeron, boludo. A ver... Uuuuuuuuuu... Ya me comí el cordón. Uy, no leí. ¿Qué error? ¿Vos lo seguís a ese? Bueno, yo te llevo a tu casa y... a la mierda con todo. Ahí está. Me empezó de noche ya. Tanto que rompé los huevos. Oye... Oye... Yo agradezco tu asistencia. ¿Ves? Adiós a tu zona. Nos vemos luego. El crimen está bastante en la rueda de la red. El crimen está mucho en la rueda de la rueda de la cara. No. No. No, no. 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 ¡No! ¿No es una historia? ¿Pero si en esa historia no te oye? Nuestro crimen es mucho en el momento en la primera edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.